La mirada desafiante del atleta. La mirada desafiante del atleta. Alegre. Alegre. Cara alegre del niño. Cara alegre del niño. Inspirador. Inspirador. Historia inspiradora del artista. Historia inspiradora del artista. Deslumbrante. Deslumbrante. Traje deslumbrante para el espectáculo. Traje deslumbrante para el espectáculo. Perdido. Perdido. Sensación de sentirse perdido. Sensación de sentirse perdido. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso paisaje desde la playa. Maravilloso paisaje desde la playa. Delicado. Delicado. Comida delicada para bebés. Comida delicada para bebés. Serio. 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 Se agradece tu seriedad en clase. Se agradece tu seriedad en clase. Exuberante. Exuberante. Exuberante energía del cachorro. Exuberante energía del cachorro. Dinámico. Dinámico. Color vivo de la flor. Color vivo de la flor. Refinado. Refinado. Plato refinado en el restaurante. Plato refinado en el restaurante. Persuasivo. 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 Argumento para el proyecto. Argumento persuasivo para el proyecto. Indescriptible. Indescriptible. Indescriptible emoción sentida. Indescriptible emoción sentida. Indescriptible emoción sentida. Magistro. Maestro. Magistral actuación de la bailarina. Magistral actuación de la bailarina. Tímido. Tímido. La sonrisa tímida del niño. La sonrisa tímida del niño. Impetuoso. Impetuoso. Movimiento impetuoso de las olas. Movimiento impetuoso de las olas. Nostálgico. Nostálgico. Canción nostálgica de mi infancia. Canción nostálgica de mi infancia. Impresionante. Impresionante. Impresionante paisaje de montaña. Impresionante paisaje de montaña. Energético. Energético. Música enérgica para el deporte. Música enérgica para el deporte. Imperfecto. Imperfecto. La perfección no es necesariamente la meta. La perfección no es necesariamente la meta. Atractivo. 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 Color llamativo. Color llamativo. Elocuente. Elocuente. Elocuente discurso del político. Elocuente discurso del político. Absoluto. Absoluto. Principio absoluto de justicia. Principio absoluto de justicia. Extranjero. Extranjero. Comida extranjera por primera vez. Comida extranjera por primera vez. Cómico. Cómico. Escena cómica en la obra. Escena cómica en la obra. Color. Color. Escena cómica en la obra. Mantén me. Cómico. Editor. Gracias por ver el video.